No me hace falta más nada que tú Y tenerte conmigo Siento que puedo brillar más que el sol Si despierto contigo Siento que vuelo sin miedo a volar Abrazado a tus alas Y ángel guardián que has logrado vencer Los fantasmas de mi alma Enamorado de ti estoy Enamorado por ti Y hoy orgulloso de tu mano Tan feliz entre tus brazos Miro al cielo y le agradezco tanto a Dios Por este amor Miro al cielo y le agradezco tanto a Dios Miro al cielo y le agradezco tanto a Dios